Partieron, Rey Fantasma y la delantera. Segundo, Pico La Diva, está a corta distancia. Pico La Diva al primer lugar, segundo Rey Fantasma, tercero La Remolona, cuarto queda por el centro Zafirica. La curva de los 900, Pico La Diva en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo La Remolona, tercero por fuera se ubica grabado en el corazón, cuarto Rey Fantasma, quinto Lucy Divina, sexto Chinche Pituco, séptimo Zafirica, octavo Dolchenero, penúltimo Kinesiólogo, última mil más, entrando a tierra derecha. Pico La Diva en el primer lugar, tres cuerpos, segundo La Remolona, tercero por fuera grabado en el corazón, cuarto Lucy Divina, quinto Rey Fantasma en los 400, sexto Dolchenero, séptimo Chinche Pituco. La octava ubicación Zafirica, penúltimo Kinesiólogo, último mil más. Pico La Diva mantiene el primer lugar, segundo por fuera grabado en el corazón, tercero La Remolona, cuarto por fuera Lucy Divina, 200 metros finales, a corta distancia por fuera Lucy Divina, por el centro La Remolona en el primer lugar, segundo Lucy Divina por fuera esta corta distancia, Lucy Divina pasa al primer lugar, segundo La Remolona, pescuezo, tercero grabado en el corazón y gana Lucy Divina, La Remolona, tercero grabado en el corazón, cuarto Chinche Pituco, quinto Dolchenero en el sexto Pico La Diva, después vienen Kinesiólogos Rey Fantasma, mil más, la última ubicación Zafirica. ¡Fantasma en los 400, sexto Dolchenero, séptimo Chinche Pituco! La octava ubicación Zafirica, penúltimo Kinesiólogo, último mil más. Pico La Diva mantiene el primer lugar, segundo por fuera grabado en el corazón, tercero La Remolona, cuarto por fuera Lucy Divina, 200 metros finales, a corta distancia por fuera Lucy Divina, por el centro La Remolona en el primer lugar, segundo Lucy Divina por fuera esta corta distancia, Lucy Divina pasa al primer lugar, segundo La Remolona, pescuezo, tercero grabado en el corazón y gana Lucy Divina, La Remolona, tercero grabado en el corazón, cuarto Chinche Pituco, quinto Dolchenero en el sexto Pico La Diva, después vienen Kinesiólogos Rey Fantasma, mil más, la última ubicación...